Comienza nuestra entrevista de hoy y le garantizo que le va a gustar. Porque nuestra ciudad de Mérida muchas veces es la gran desconocida y en esta ciudad hay muchos historiadores, yo lo he dicho una y mil veces y lo he dicho, aunque estas cosas normalmente no se suelen decir, pero no soy como soy y como siempre he dicho lo que me ha dado la real gana, pues lo sigo diciendo. Tengo conmigo a uno de los mejores historiadores, o para mí, de los mejores historiadores de Mérida, sin la menor duda, y de los más cualificados. Donde hay un grupo también, como Manolo León, Emiliano Igemeja de Aparicio y algunos otros que todos los domingos van a coger piedras prehistóricas. Tienen aproximadamente unas 200.000. Vienen los romanos en el año 25 a.C., en el 430 y tanto, 69, vienen los visigodos. Después de los visigodos vienen los árabes en el 711. En el 1230 se toma Mérida, ya en la Reconquista y la última batalla, digamos casi la última batalla, se celebra en Mérida, con la Reconquista, es la batalla de la Albuera, que la gana Isabel la Católica y gracias a eso, pues se puede ir con todas las garantías a recobrar Granada para hacer la unidad nacional, que en estos momentos hay más de un descelebrado que quiere romper esa unidad. Pues conmigo tengo hoy a José Antonio Ballesteros, que nos va a hablar de Mérida y de una parte de Mérida que jamás el emeritense ha conocido. José Antonio, muy buenas. Muy buenas, Fernando. Bueno, decir que José Antonio lo he tenido conmigo durante mucho tiempo en Mérida Televisión toda la semana, hablando de esto, pero la gente se olvida. Tres o cuatro años fueron, ¿no? Cuatro años. Toda la semanita, ingenio. José Antonio, hay una cosa que siempre he dicho y lo he comentado sobre los judíos en Mérida, y que en Santa Catalina, en la Vita de Santa Catalina, que se la han cargado, porque en Mérida eso de cargarse las cosas es primordial, se cargaron el cuartel y no quedaron nada, se cargaron el matadero y no quedaron nada, vamos, que se han ido cargando todo lo que había por aquí con algo, sin lo más mínimo respeto. No se han cargado el teatro romano de verdadero milagro. Pero bueno, en Santa Catalina había una inscripción, o qué había allí, que era lo único de los judíos que había en Mérida, José Antonio. Yo no recuerdo que… yo conocí la ermita de Santa Catalina, la iglesia… Acércate un poquito más el micrófono, al favor. Y no recuerdo el que existiera una inscripción, porque es un tema que además he estudiado un poquito. Pero allí había algo, ¿no? Sí, allí es… la iglesia de Santa Catalina se convirtió en el catolicismo, se transformó en el culto católico en 1492, cuando la expulsión de los judíos. Entonces, se pasa a la iglesia, al uso con los católicos… Antes era judía. Antes era una sinagoga judía, una de las que había en Mérida, había más, había más. Y era una sinagoga judía. Llama mucho la atención que la sinagoga judía estaba frente a lo que era el Templo de Diana. Es decir, un centro romano importante, el centro del culto al emperador. O sea, que los judíos estaban tolerados en la sociedad anterior, en la sociedad hispano-romana. Cuando se… los católicos se hacen cargo de la iglesia y la transforman después. Hay una descripción de la iglesia en la visita de la Orden de Santiago de 1498. Todavía se conservaban algunas de las cosas que había en la sinagoga, como una especie de púlpito desde el que el rabino dirigía el culto a los judíos que asistían a la ceremonia. Se conservaba eso y poco más. Las sinagogas es que tienen muy poquitos elementos, es simplemente un lugar de reunión. Hay que señalar en las sinagogas importantes que tenían un lugar para los hombres y otro para las mujeres. Las mujeres estaban en una especie de sitio más alto, con unas rejas. Bueno, estaban separadas de los hombres. Es curioso porque los judíos son muy herméticos, por decirlo de una manera suave y que nos entendamos todos. Fina y yo una vez en Madrid… Vamos a acercarnos porque está cerca de nuestra casa. Fina y su mujer. Fina y su señora que está aquí. Fina y su hermano también. Fuimos a ver la sinagoga de los judíos que está detrás de la iglesia de Santa Isabel, detrás de la glorieta de iglesia en Madrid. Llegamos allí, delante de la sinagoga hay permanentemente, las 24 horas del día, todos los 10 del año, un coche de la policía, con policías, para proteger la sinagoga. Es decir, aparte que ellos tienen luego una vigilancia de seguridad y tal, bueno, me dirijo a los vigilantes de seguridad y uno dice yo quisiera ver esto. Yo he historiado, he escrito artículos y es que estoy en Madrid hoy y no se me ha ocurrido. Bueno, no pude usted entrar a verlo. Aquí solo entran los socios, me dice, el día del culto que es el sábado. Bueno, pues me quedé sin verla. Pero, vamos, conozco las varias sinagogas que se ven hoy como monumentos históricos, ¿no? En una de ellas está el Museo Seferdí en Toledo, ¿no? Tienen muy pocos elementos, algunas inscripciones, textos de la Biblia y cosas de esas, pero no es el caso de las mezquitas árabes o las iglesias cristianas. Es distinto. No, no tienen muchos elementos de finitorio. Y aquí no se conocía ninguno. Sí hay, sí que se podría haber buscado. ¿Es de las primeras sinagogas de España la de Mérida, no? Pues no lo sé, si es la primera, eso no lo sé. También estamos hablando de que los judíos de Mérida, documentalmente, son los primeros que hay en España. En una lápida sepulcral, la de Aníano Peregrino, me parece. Tengo por aquí la fotografía, una fotografía que yo se la mandé con buena resolución, pero la revista de estudios extremeños la publicó, pues no sé, con una ni resolución. Aquí está. Esa... Ahora sí, por lo menos un poquito. Ahí está, si lo puede sacar. Ahora sí. Sí, no, la gente lo identificará por la forma que tiene en el museo. Y habla... La coge bien, ¿verdad? La coge bien, sí. Y habla de un señor que ha muerto a principios del siglo II y que había nacido en Nablus. En Nablus es un pueblo hoy del Líbano. Y que, bueno, vino aquí, la lápida se la dedican su mujer y sus hijas. Y usted estaba en Mérida. Estaba en Mérida. ¿Y dónde está? La lápida en el museo. La museo, ¿no? Pero la lápida no pone en el museo. Esta es la primera lápida que habla de los judíos en España. No es judío, no es correcto y rectifico, ¿no? De un palestino. ¿Un palestino sería judío o no sería judío? Es la primera que habla de un palestino en España. Se considera que efectivamente eran judíos y que habrían venido en la diáspora del año 70, con la guerra que tuvieron los romanos, una de las guerras que tuvieron los romanos contra los judíos, que destruyeron el templo de San Jerusalén y se produjo la diáspora judía más general. Mérida entra en las leyendas, no en la historia, en las leyendas, en los primeros sitios que ocuparon los fenicios o la gente del palestino. Y hay un punto que es interesante, que puede ser que la leyenda no tenga una rectificación por culpa de los romanos, porque aquí las excavaciones que hacen carecen de criterio científico. Es decir, se busca el nivel romano, cuando llega el nivel romano cortamos y punto. Es decir, aquí en Mérida no hay ni un solo yacimiento que se diga pre-romano, bien prehistórico, ibérico. Ahora hay indicios para pensar que los tartésicos, que los tartésicos eran un pueblo que antes se pensaba que ocupaban la zona de Huelva, hoy está demostrado que ocupaban parte de Extremadura y están saliendo yacimientos tartésicos aquí a los alrededores de Mérida. Porque, lógicamente, en Mérida también lo habría. Porque Mérida, en el mundo pre-romano… Hay que ser de unas excavaciones iguareñas muy buenas, sí. Exactamente. Bueno, pues estos los tartésicos son un pueblo importantísimo, ¿eh? Una gente muy buena. Hay una descripción en la que hablan nada más de un rey que hubo, el rey Argantonio, y que, bueno, las armas que tenían eran armas de plata. ¿Por qué? Porque España, la península ibérica, entonces el sefaraz, que le van a decir los judíos, era un sitio que es muy buscado por los yacimientos minerales. Acordad, estamos en la edad del hierro, la edad del bronce, en fin, la edad de los metales que se está buscando, el cobre, y se buscaban yacimientos en España. Y se buscaban en Extremadura. Además, hay dos corrientes, una que procedía desde la zona de Huelva, que subía bordeando el río Guediana hasta, por supuesto, hasta Mérida y seguía. Y otra que venía desde la zona de Huelva, de Lisboa, y también se cruzaba con ellos aquí. Es decir, que aquí hay dos corrientes prehistóricas de buscadores de metales. Y en ellas estaban los tartésicos, que, lógicamente, tendrían un asentamiento aquí. Son una gente con una historia muy interesante, muy bonita, en Mérida, ignorados, porque no los hemos buscado, porque están en el Iber inferior o anterior al de los romanos, pues nos hemos evitado. Pero ahí está. Esta es la primera lápida sepulcral que habla de un palestino en España, en la península ibérica. La historia de la presencia de los palestinos aquí, de los judíos aquí en España, es una historia muy complicada, en la que hay muchas leyendas y, además, mucha intencionalidad, porque ellos, esas leyendas, que muchas son absolutamente falsas, lo que tratan es de desvincularse de la responsabilidad del pueblo judío ante la muerte de Jesucristo. Podríamos decir ante el asesinato de Jesucristo, pero somos más suaves y diremos la muerte de Jesucristo. Y entonces tratan de decir que ellos estaban aquí antes de que se produjera eso. Antes de la muerte de Cristo. Exactamente, antes de la muerte de Jesucristo. Estamos hablando antes incluso de la fundación de Mérida. Exactamente. Bueno, pues de eso hablan, es una historia interesante, es larga. Y bueno, hay yacimientos que, bueno, hay gente que niegaba la presencia de los judíos en Mérida. Incluso porque el antisimetismo parece que lo tienen inoculado en vela sobre todo el mundo de la progresía, o de la pseudo-progresía, o como se llame. No quiero identificar más gente, porque algunos han tenido cargos importantes, incluso tenían profesiones que le deberían haber dado un mayor rigor a la hora de opinar, pero bueno, no lo han opinado. Apareció años después, que lo entregaron a, me parece que era propiedad de Diego Galindo, que en paz descanse, una lápida que es esta otra. ¿Era de Diego Galindo la tenilla? Sí, Diego Galindo la tenilla y Diego Galindo la entregó al museo en depósito. Una lápida preciosa. ¿Se ve bien? Sí, sigue hablando, sigue. Una lápida muy bonita, porque ahí sí habla de un arconte, es decir, un individuo que gobernaba dos sinagogas, así. Y además la lápida está adornada con dos menorás. La menorá es la lámpara que alumbraba en el altar, o en el sitio sacro del templo de Jerusalén. Y es la famosa lámpara de siete brazos, o de nueve, también la hay de nueve brazos. Bueno, aquí se ve. Además, unas menorás que están deformadas, sobre lo habitual, porque uno de los brazos es una imagen vegetal. Bueno, eso habría que interpretarlo. Hay una catedrática importante de Madrid, de la Complutense, que está estudiando la lápida esta, y todavía no ha salido. Eso es lo más importante. Lo otro, el texto de quién era y cómo lo sabía. Digo Galindo lo entregó esto al museo. Al museo. Pero por preguntarte, la cantidad de pies de este tipo que hay en casas de Mérida, sin que el museo ni lo sepa. Ah, muchísimas. Aquí pongo otra lápida que está partida, que procede también de Mérida, que está en el Museo Arqueológico Nacional. O sea, que no está en Mérida. No está en Mérida, está en el Museo Arqueológico, que es un buen sitio. Allí está datada y dice tal, 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 el texto. Y luego hay una lucerna, que está datada también del siglo IV. Esta, que lleva una menorada. Es grabada. Explícala mientras yo lo digo a Mayma. Espera, a ver si. Si me lo hubieras dicho antes, es que tengo un problema de las imágenes, de localizarlas. Y estas las tendré en algún sitio. Y haberlas traído y haberlas puesto. ¿Y qué hay esta? Esta es una lucerna, sencillamente, que lleva una menorada impresa. Lógicamente, habría una fábrica de lucerna, un taller, como se decía en la época, que fabricaba la lucerna con la menorada. Lo que nosotros decimos aquí, los candiles. Los candiles, exactamente. Bueno, pues eso, la lucerna, que es como lo decimos. Y, bueno, esto, ¿por qué sale toda esta historia? ¿Por qué me dedico yo a buscar esta historia? Yo he tratado de resolver o responder a preguntas que en la historia de Mérida. Voy a pedir una pregunta. ¿Por qué la persecución constante prácticamente en todo el mundo a los judíos? Pues no lo se sabe. Ciertamente no se sabe. Y yo he leído bastante sobre el asunto judío. Pienso que hay... Ellos con su carácter influyen también, ¿eh? O sea, ellos se generan mucha animosidad por parte de los demás, porque... Hay un texto en una obra de Giovanni Papini, Goch. Un texto en el que Giovanni Papini está buscando... El Goch está buscando un secretario que domine varias lenguas y que sea una persona culta y tal, y se le presenta a un judío. Y el judío, pues claro, le empieza a hablar y el tío se empieza a calentar la boca y empieza a decir los judíos importantes que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cómo no ha influido en el mundo? Freud, Carlos Marx, una nómina impresionante. Verso, y nombra la tira. Quixi, Gert, Viguerra, Vigo. Muchísimo. Es decir, claro, cuando vemos esto hoy, en el siglo XXI, y llega y ve y dice, de nación, de origen judío, no de nacionalidad, la nacionalidad de la que sea, pero de raza judía, son quizás la mayor parte de los premios Nobel. Sí. Y eso genera una separación por parte de ellos, el orgullo de que somos más listos que los demás. Es que eran. Que lo es, son, efectivamente. Y eso, pues, genera envidia y resentimiento en la gente. Por eso es esta. Luego está el tema, muy importante, aunque ellos lo han tratado de soslayar, de que ellos fueron, efectivamente, los que se cargaron a Jesucristo. Sí, sí, eso está. Y claro, ahí está. Y Jesucristo, bueno, pues es la persona más importante que ha habido en la historia de la humanidad. En la medida que él, para los creyentes, pero sus obras lo demuestran, era hijo de Dios. No es un Dios que viene aquí, no es el pensamiento mítico de los griegos, de estos griegos, estos dioses que te ayudan para que llueva o para que no llueva o para que ganes la guerra, para que la pierdas. No, era otra cosa. Era el creador del mundo, el todopoderoso. Viene hasta el punto de que, y eso lo han aceptado todos, el nacimiento de Jesucristo supone una ruptura en el sentimiento que entonces había de cómo funcionaba el mundo. El mundo era una cosa cíclica, repetitiva, que tú te podías encarnar en otro animal porque no morías del todo, se te pasaba de persona a perro o a caballo. Bueno, es decir, un mundo cíclico. Eso se acaba y además no solo desaparece esa idea en las personas, sino en la que es la historia de la humanidad. Para entonces no había ni un principio ni un fin en la historia de la humanidad, era una cosa cíclica que se movía. Con el nacimiento de Jesucristo se habla de que ha habido un principio del mundo, un creador del mundo, el mundo existe en un momento tanto por una parte del universo y por otra de la humanidad, poco después, y tendrá un final. Es decir, el mundo camina ya por una senda que tiene un principio y un fin. No sabemos cuándo llegará el fin, sabemos cuál es el principio y el camino. Eso es una aportación... ¿Pero ya nos estamos encargando nosotros de que vaya el fin? Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué no va la cosa? No lo sabemos. Es decir, eso es de las cosas que influyen. Por eso digo que Jesucristo, tanto para los cristianos como para los no cristianos, resulta que hemos aceptado que es la persona más importante que ha habido en la historia de la humanidad, porque aceptamos que el nacimiento de Jesucristo supone el cambio de sentido en la historia de la humanidad. De la historia, claro. O de antes o después de Cristo. Bueno, pues ahí está. Entonces ellos... No, pues su persona no es... Los judíos huyen de decir nosotros somos los responsables de la muerte de Jesucristo. Sí, que los que lo mataron eran judíos, pero no éramos nosotros. No fue una cosa... Es decir, es una sutileza que ellos emplean. Bueno, digamos, los jesuitos también emplean mucha sutileza. La persecución durante siglos y siglos a los judíos ha sido terrorífica. Terrorífica. Sobre todo cuando llega la Segunda Guerra Mundial y Gilles se fusiló y quemó a varios... Millones, que le estamos hablando de millones. No, no, estamos hablando de millones, de millones, de millones. Eso ha sido una crueldad impresionante, ¿verdad? Y ellos han tratado de desvincularse de esa historia. Está el problema del... Y que la verdad, la mayor parte de los judíos pensamos que además son gente que se han enriquecido y que el pueblo judío es un pueblo rico y tal y eso genera envidia. La generalidad del pueblo judío no es rica. Hay una película, que tú te acordarás de ella, esta joven no, porque... El violinista en el tejado. Hombre, claro. Yo la tengo y es una auténtica preciosidad. En la que... Se la ha recomendado a Amal y a Maima. Que canta... El violinista es una preciosidad. Es una preciosidad. Que canta aquello de Sillon fuera rico. Pues hay un momento, una escena, cuando se casa la hija del sastre con el muchachito en el que los dos consuegros, uno le dice al otro, estoy seguro que estos van a triunfar en la vida. Y dice el otro, hombre, si estos son más pobres que las ratas. No tienen absolutamente nada. Y por eso te lo digo. Porque por poco que evolucionen, tienen que evolucionar a más. Bueno, una visión optimista de la... Aquí en veridad. Ballesteros, que en los judíos... ¿Dónde estaban las sinagogas o cómo estaban repartidas? Solo se sabe las de Santa Catalina. La otra no. O las otras, porque el plural que se deduce de esa lápida no dice si eran dos o tres. Podían ser. Porque las sinagogas eran relativamente pequeñas. Si vas a Córdoba, en la calle que conduce a la mezquita, está en la derecha. Esta es la sinagoga que había en Córdoba. Y una zona de goga pequeñita. Muy pequeñita. La de Toledo era mucho más grande. Pero sin ser espectacularmente grande. ¿Y por qué no la cargamos aquí en Santa Catalina? Te voy a contar. Se la cargaron por lo que fuera. No lo sé. Las razones. Se la cargaron además de muy mala valla. Porque había un elemento, no una inscripción. Un elemento que podían ellos haber buscado. Que posiblemente estaría. Que era el pilón donde bautizaban a la gente. Que los bautizaban por inmersión. Y había una pileta donde metían. Esa pileta ha desaparecido. Esa pileta ha desaparecido. No se ha conservado. La han destruido. O le habrán dicho que era por otra. Eso ha desaparecido. Hay un... Sobre lo que era la sinagoga. La describen en la visita a la hora de Santiago del año 1498. Y la describe como eran muchas sinagogas. Era una planta cuadrada. La planta, la distra de la sinagoga, cuadrada. Con cuatro pilares puestos en el centro. Vamos, simétricamente. Que con los arcos que iban entre los pilares y los pilares de las paredes. Pues definían tres naves y tres crujías. Esa era la sinagoga. La sinagoga de Santa Catalina. En Santa Catalina no era así. Es decir, se piensa... Bueno, pues se destruyó parte de la sinagoga. Y una de las salas se transformó en la iglesia. En la capilla tal. Eso no se sabe cuándo. Pero yo he visto una colección de fotografías en el museo. Que hay en el Museo Antiguas. De lo que había sido la ermita de Santa Catalina. Antes de que se destruyera. ¿Estaba allí la pileta? No, ahí no había la pileta. Y además, la forma, la distribución que tienen los... Yo me acuerdo haber ido a misa allí a Santa Catalina. Tú también habrás ido más alguna vez. También tenía dos o tres perdaños. Subía. Sí. Bueno, pues la pileta esta debería estar en el suelo o en la zona alejada del suelo. Es decir, porque claro, no iban a levantar desde arriba. Estaría a la altura del suelo. Esa ha desaparecido. Y quiero decir, las paredes que se ven en la fotografía, que además en la fotografía ya el techo había desaparecido, no deberían pertenecer a lo que fue la sinagoga. Es decir, que sobre los restos de la sinagoga debieron hacer unas transformaciones de construcción, que es la que dio lugar luego a la ermita de Santa Catalina que hemos conocido. Que llevaba el nombre de Cristóbal Padre de Santa Catalina, que me imagino que da ahí... No, 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 viene anterior al Padre de Santa Catalina. Sí, ¿no? Es anterior. Y además es un tema en que yo he buscado algo porque resulta que muchas de las sinagogas en Extremadura y en otros sitios que se transforman en iglesias cristianas, lo hacen bajo la vocación de Santa Catalina. Y es Santa Catalina de Alejandría. Algunos pensaban que era Santa Catalina de Siena. No, es Santa Catalina de Alejandría. Y no sé qué relación tiene Santa Catalina de Alejandría con los judíos y con los cristianos para que adapten esa vocación. Pero eso es un tema por lo mucho que hay. Hay aquí, Valverma, también diciendo el tiempo. Sé que el otro día hubo unas conferencias en la Catedral y una de las personas que intervinieron hablaron del cristianismo en Mérida. Y yo estoy de acuerdo totalmente con Ballesteros de que gracias al arzobispo a Mausona, Mérida fue católica. Mérida no, los españoles. España entera fue católica gracias a Mausona. También habría algunos más que participaron. Pero el que dio más a la batalla en favor del mundo trinitario, la concepción de la Trinidad de los cristianos, y por supuesto que es la diferencia más grande con los arrianos, fue Mausona. Mausona, además, lo cuenta, voy a ver para que se entere el que estuvo hablando presuntamente, que no lo ha leído. Está en la historia de los heterodosos españoles de Marcelino Menéndez y Pelayo, de don Marcelino Menéndez y Pelayo, para hablar con respeto debido. Cuenta que el arzobispo a Mausona, en los debates dialécticos que tenía frente a los arrianos, porque esta es la lucha de los arrianos por imponer el arrianismo, el rey Leo Vigildo, que fue el rey más importante que tuvieron los visigodos, imponía por la fuerza el arrianismo. Hasta el punto de que a Mausona lo exilió de Mérida, estuvo tres años fuera de Mérida. Le mandó un obispo arriano, le mandó gente. ¿Puedes explicar un poco, lo digo, para los oyentes y los espectadores de radio y televisión, lo que era el arrianismo? El arrianismo era una herejía del cristianismo porque tenía dos errores fundamentales. Uno, que a Jesús lo consideraba exclusivamente hombre, no hijo de Dios, y que luego negaba la Trinidad. La existencia de tres Dioses, de tres personas en la Divinidad. Esos son los dos errores fundamentales. Hoy el arrianismo está súper extendido y asimilado en la gente, aunque la gente no lo sepa, ¿eh? O sea, eso ahí está. Pero bueno. Sobre el tema, yo le estaba insistiendo a don Juan Casco, desde que él es párroco en Santa Eulalia. Que ya era ahora. Que había que revalorizar la figura de Masona y que por lo menos había que dedicarle una lápida a hablar por eso. Y yo le mandé el texto de los heterodosos, de la historia de los heterodosos, en la que narra cómo Masona se enfrentaba dialécticamente a los arrianos. Y para fortalecer su posición, Masona, estamos hablando del siglo VI, se envolvía en la túnica que había llevado Santa Eulalia en el martirio. Es decir, que se conservaba la túnica. El rey López Hildo estaba, como no, como la túnica. ¿De qué año estamos hablando? Siglo VI. ¿Eh? Siglo VI. Sí, habían pasado un par de siglos de la muerte de una túnica. Sí, pero se conservaba y se veneraba como una reliquia importante. La reliquia de los mártires ha sido un elemento definitorio dentro del mundo católico. ¿Esa túnica? Esa ha desaparecido. Y si acaso estará en... habría el camino de Oviedo. El camino de Oviedo que hizo muchas paradas. Porque, por ejemplo, en Nazaret, que es un pueblo de Portugal donde... El famoso por la ola tan grande que se forma, dicen, la más grande que se forma en el Atlántico Norte. Pues ahí tienen un alto... Hay una capilla donde se supone que estuvieron las reliquias de Santa Eulalia hasta que luego fueron a Braga. Porque Braga es el pueblo donde se transformó, donde se asimiló, o sea, se depositó temporalmente en la categoría del arzobispar de Mérida. Luego de Braga iría a Oviedo porque los moros llegaron a Braga y en Oviedo está. Hay una capilla con las reliquias de Santa Eulalia, una capilla preciosa en la catedral de Oviedo. Preciosa, ¿eh? Para las reliquias de Santa Eulalia. Hay luego otra imagen de Santa Eulalia detrás del altar mayor. Y hay una imagen preciosa de madera, la imagen yacente de Santa Eulalia en el Museo de Oviedo. Se debería, debería haber traído eso. Bueno, a lo que voy, que a don Juan Casco le he dicho muchas veces. Y le di el texto de la historia de los heterodoxos españoles entero, el capítulo entero, el que habla de Amazonas. Y como Amazonas, pues, triunfó en esas dialécticas y triunfó frente al rey que al final admitió las peticiones de la gente de Mérida que querían de arzobispo a Amazonas y lo tuvo que reponer aquí en su sede arzobispal. Y eso fue definitorio porque no, ya se toleró el cristianismo y muy poquito después los visigodos abandonaron el arrianismo y se hicieron católicos. Es decir, gracias a Amazonas los españoles somos católicos. Si no, seríamos arrianos. Y eso me parece un hecho importantísimo en la historia de la Iglesia española, incluso en la historia de España. Bueno, pues que este señor salga hablando y diga, es que Amazonas hizo el senodoquio, que bueno, que una obra hizo, no sé qué otra historia más. No lo que tú me comentabas de la caja de oro, que sí, que la inventó una caja con un monte de pidá o caja de oro, que es absolutamente novedoso también en esa época, porque esa institución no existía. Bueno, pues me parece lamentable. Pero bueno, a ver si conseguimos. Estamos mucha gente tratando de revalorizar la figura de Amazonas. Hay otro de los santos padres, uno que es anterior a Amazonas, Paulo, el obispo Paulo, que era griego, que había sido médico y que llega y, como sabían que era médico, pero aquí era un arzobispo piadosísimo y se dedicaba solo a sus labores pastorales. Pero hay una señora que está embarazada y se pone mala, muy grave. Y él la reconoce, pues la gente, usted, y se pasa la noche rezando y por la mañana se va a la señora esta y le hace la primera cesárea que se conoce en la historia de la medicina. Se conoce porque está escrita en la historia de los santos padres emeritenses, no por otra razón. A lo mejor habría habido más cesárea. Y se salvan la señora y el niño. Por eso hay un centro de salud que se llama obispo Paulo. Ese es el obispo Paulo, pero vamos. Bueno, pues eso tampoco lo nombraron. Aquí parece que se nombraron pamplinas, pero no eso. Bueno, a lo que vamos, allá a cada cual. Voy a decir un poco. Yo estaba haciendo… Nos quedan cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Sí. Puf. Bueno, cuatro minutos. Pues voy a simplificar, a acelerar. Yo estaba haciendo un curso en la UNED. Pero, pues, otro día te invito para seguir porque creo que merece la pena. Judíos y conversos en Castilla. Y me recomendaron este libro que leyeras. Este hermoso libro. Míralo, chico. El Gizafair, que en la historia de los judíos en España. Sí, pero que vean lo gordo que es. Son dos tomos que yo los he resumido. Ese libro, con todas las páginas que tiene, y que por parte de la gente está considerado el mejor libro de historia. Porque Gizafair es judío. El mejor libro sobre los judíos en España. Y además es alemán. Y claro, siendo alemán, que los alemanes pensamos que en materia de ciencia son el no va más. Pues que este ha hecho el sumum de la obra. Bueno, pues ese sumum de la obra no figura para nada Extremadura ni los extremeños. Y a mí me llamó la atención. Me llamó mucho. Porque yo sabía que había noticias de que había cristianos en Mérida. Cristianos, había judíos en Mérida. Haciendo la historia de Mérida en el siglo XV. ¿Qué es esta? Está publicado en la revista Proserpina. Pues ahí, entre los impuestos que se pagaban en el siglo XV, que estamos hablando del siglo XV, muy al final, pues uno que estaba, había dos impuestos que se llamaban el pedido de los moros y el pedido de los judíos. El de los judíos era el doble que los moros. Probablemente porque fueran más ricos o porque eran más. Y bueno, me llamó la atención y dije, hay que investigar. La investigación sobre los judíos me ha llevado a… Que barbaridad, o sea, que aquí ni nombra que Extremadura. No, 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 ni lo nombra, ni un solo cita. En Extremadura, además, hay falsedades, porque, por ejemplo, se habla de Herbar como un asentamiento judío. Ahora hay un historiador que dice que eso no tiene fundamento ninguno. Que porque hayan unas calles estrechas y unas casas muy pegadas unas a otras… No tiene nada que ver con los judíos. Eso no tiene nada que ver con los judíos. Porque eso es lo único que hay. Es lo único que hay que faltar antiso. No, bueno, ahí están, que yo no lo meto en eso, reivindico lo de Mérida. Y en Mérida, entonces, donde a base de muchas lecturas, unas dirigidas a localizar a los judíos y otras por otra. Pues me he encontrado con judíos que son de origen ameritense. Uno de ellos en el siglo IX, IX-X, porque él vive, Negrela. Ben Negrela, que fue el judío, el político más importante que hubo en la época. Porque era un hombre tan valioso, nació en Mérida, luego vivió en Córdoba. De Córdoba fue a Granada. Nos quedan dos minutos. De Granada. Y este fue el visir del rey Moro. Un tío importantísimo. Ben Negrela. Luego hay otros dos. Ben Albitur y Ben Alvalia. Uno es un experto en el mundo judío, en la Torah y todo ese, en el Talmud. Y el otro en cosas científicas, de cosmografía y cosas de esas. Y eso me ha afirmado en la idea de que aquí había judíos. El tema fiscal, que aquí lo he encontrado, me ha ido llevando también a encontrar aquí incluso cuántos judíos había. En Mérida, en la hora de 70 familias. Por eso no se contaban, para los efectos de los impuestos, los varones mayores de 20 años y casados. Bueno, pues 70 personas así, pues pueden suponer 300 o 400 habitantes. No mal. Pero bueno, en aquellos años 300 o 400 habitantes, eran muchos habitantes. Estamos hablando del siglo XV. Porque luego lo he hecho. Está el tema de que encuentro en la visita a la orden de 1498 la descripción de la iglesia santa-cretanina. Y luego me encuentro, estudiando un tema de la Inquisición, cómo en el siglo XVI y XVII hay judeoconversos de Mérida que son procesados. Bueno, en la revista esta, quien quiera la puede descargar de internet, porque está en la revista Estudios Extremeños y está también en el portal universitario Dialnet. Y está la relación de las familias judeoconversos. Bueno, la verdad es que se nos ha quedado corto. Sí. Pero tenemos que decirte que el pastorio, aparte de Químico, que estuvo muchísimos años en toda tu vida en Butano, como he dicho por aquí, es también licenciado en Historia. Sí. Profesor de la UNED. Y sigue escribiendo. Y tiene una tertulia semanal con un compañero mío como Miguel Manzano, Valentín Carracosa, Teisidor y un largo etcétera, que llevan 20 años reuniéndose y hablando de cultura, que es lo más importante de este mundo. Porque yo ya tengo que reconocer que ya no veo los telediarios. Pueden conmigo. Yo ya prefiero una película de indios a ver los telediarios. Porque son más fieles los americanos y los indios que los políticos actuales. Vaya, André, muchísimas gracias. Te invitaremos un día de estos porque no hemos quedado cortos. Sí, no hemos quedado. Y me consta que a esto le gusta. Porque le gusta conocer Mérida mejor en otros aspectos, no solamente en el romano, visigodo, árabe y después la reconquista. Sino hay muchísimas otras cosas. Muchísimas gracias. Le voy a decir una cosa. Estoy preparando, llevo años también porque me pasa como con los judíos, que son muchas lecturas, no tengo prisa en publicarlo, un tema, un artículo sobre mudéjares, mozárabes y moriscos. El tema de los moriscos lo tengo muy dominado y muy controlado. Los mudéjares, gracias fundamentalmente a Bruno, Bruno Franco Moreno, que está haciendo la historia de la Mérida musulmana, pues tengo unas grandes informaciones. Pero te cuento un minuto, medio minuto. El mundo de los mozárabes es un mundo interesantísimo. Y hay una investigación ahora mismo que demuestra que la repoblación de la comarca de la Valleza se hizo por el rey Alfonso IX con mozárabes de Mérida. Muchísimas gracias. Desde Radio y Televisión Extremeña, tenemos que la corto, ya lo decía yo al principio, que con el rectorio vallestero, que es de las instituciones que es imposible nuestro. Desearle una feliz jornada y hasta el próximo miércoles que estaremos aquí en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.